Música Emprendedores paisas se reúnen en una feria para crear moda sostenible con el objetivo de minimizar el daño de todo el planeta. Música A Medellín llega una feria de moda sostenible donde emprendedores locales tienen en común prácticas que ayudan al ambiente, buscan generar conciencia y promover la compra local, el color, los estampados, prín y florales son tendencia. Tratamos de que muchísimas prendas sean versátiles, es decir, que un vestido me sirva de kimono, me sirva de salida de baño, entonces en una sola prenda podemos tenerla en diferentes usos. En las prendas de la colección se encontrarán procesos de teñido de camisetas con agua reciclada, lavado ecológico, estampación digital, algodón recuperado y PET reciclado. Emprendedores nuevos y emprendedores que ya llevan pues un largo camino recorrido, la idea de aportarle al medio ambiente me parece 100% genial. Esta propuesta de moda estará abierta al público hasta el próximo 28 de febrero en el sector Estadio de Medellín. Música